Música Música Venga ya, si ni siquiera te acuerdas Que sí que me acuerdo, joder Que era el tío este que hacía de asesino en la película esta de los pirados No sé cómo se llama, no me acuerdo Bueno, pues este tío al final tiene un grupo ¡Viene aquí! ¡Viene aquí! ¡Eh, eh, eh! ¡Sorto! ¡Eh! ¡Hijo de puta! ¡Hija! ¡Hija! Eh, sí Un pirado, un tío enorme se ha llevado a mi novia No lo sé ¡No sé! ¡Pero cómo voy a estar tranquilo que se la ha llevado! Por favor, vengan pronto ¡Sala! ¡Sala! ¡Por favor! ¡¿Hay alguien ahí?! ¡Sala! ¿Estás ahí? ¡Joder! 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 ¿Pero qué coño eres tú? ¿Qué es este sitio? ¿Has visto a Sanat? Es una chica bajita, morena Respecto a tu primera pregunta No sabría que contestarte No sabría que contestarte Esto está oscuro ¿Ah, si no? Cuánto si es el lugar? Pues un montón de acampocoOS Y明 ¿Qué te parece a Sanat? ¿Qué pasa a Sanat? ¿Qué? O por bailar, o... ¡Ah, mira! ¿Quieres ver algo increíble? ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Saná! ¿Dónde estás? ¡Saná! ¡No me ibas a buscarte más! ¡Saná! ¡No puedes esconderte! ¡No puedes esconderte! ¡Ah! ¡No puedes esconderte! ¡No puedes esconderte! ¡Perdona! ¡Necesito que me ayudes! ¡No puedes esconderte! 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 Ven, 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 ven. Así, 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 no te muevas. No te muevas. Ayúdame, por favor. Shhh. No te muevas. No te muevas. ¡No te muevas! 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 Pasa, pasa, no te cortes. Estoy deseando leer tu historia. Ah, perdona, necesito una mire. Shhh. Toma, escríbelo. Estoy buscando a la chica. ¡Shh! 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 ¡No te muevas! No te muevas demasiado esto. De verdad, dime qué coño es este sitio. La típica historia del chico que busca rescatar a su amada de los brazos de un malvado. ¿Sabes que los malvados a veces no son tal cosa? La normalidad no existe. Es un punto de vista y una palabra horrenda. ¡Eh! Necesito que me ayudes. Shhh. ¡Largo! ¡Largo! Tengo que escribir sobre esto. ¡Por favor! Que te vayas un viejo a gritar. ¿Qué? Ahhhh. Jajajaja. Ahhhh. ¡Joder! ¿Qué cojones es esto? Sí, sí, mejor este. Me encanta este color. Qué bonito. Este color es el que me encanta. Señora, por favor. Qué susto me has dado, hijo. Perdone, señora. Necesito que me ayude. Necesito salir de aquí. ¿Te gusta? De verdad, señora, lo único que le pido es que me ayude a encontrar a mi chica. Por favor. Dile que se ponga guapa que en diez minutos salimos a escena, ¿eh? ¡Diez minutos! Me lo acaban de decir. ¡Daos prisa! ¡Señora, por favor! De señora nada. Lady Sue. ¿Es que no me reconoces? ¿Pero qué modales son esos? Pero bueno, ¿qué coño pasa ahí? ¿Es que estáis todos pirados o qué? ¡Joder! Es verdad. Este pintalabios me sienta fatal. ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! Fea. Fea y vieja. ¡Bio! ¡Bio hay fea! ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¡Ah! Por favor, ayúdame, por favor, necesito tu ayuda. Un tío muy grande me ha cogido en la calle y me ha traído aquí y no sé qué está diciendo aquí. Por favor, necesito su ayuda. Por favor, ayúdame. Por favor, por favor. ¡Ven para cálamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Camila! ¡Vamos! ¡Mira! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Camila! ¡Entre! ¿Pero quién eres? ¿Qué quieres? ¡Yo soy el arte! ¡Y tú! ¡Tú eres el artista! ¡No! 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 ¡No!